...del curso de Java. Seguimos adelante. Estamos diseñando la interfaz gráfica para gestionar servicios. Continuamos aquí. Este label, el que tiene actualmente el texto New Label, le vamos a colocar ID. Este campo, este campo de tipo JTextField, lo dejaremos de solo lectura. Para ello, lo seleccionamos y la propiedad editable la dejamos en false. Necesitamos quitar la marca para que quede en false. El texto del Label será ID... ...dos puntos. Necesitamos una descripción para el servicio. Entonces, necesitamos crear un campo personalizado para ello. Arrastramos un label, lo ubicamos ahí y el texto será descripción. El nombre puede ser LBL, descripción, servicio, descripción. Ok. LBL, servicio, descripción. Descripción. Vale. Y enfrente, arrastramos un componente de tipo JTextField. Bueno, antes de eso, le colocaré un texto personalizado que diga descripción, dos puntos. Podemos arrastrar, ahora sí, el componente JTextField. Quedaría en esa ubicación. Listo. El nombre del campo será TXT. ¿Qué pasa aquí? TXT, servicio, descripción. Listo. Ok. ¿Qué sigue? Listo. En la interfaz, necesitamos especificar quién va a ser el empleado que está realizando la operación. Dado que es un empleado el que inicia sesión, Podríamos dejar ese empleado seleccionado, pero con la posibilidad de seleccionar otro. Dejamos seleccionado uno por defecto, pero podríamos seleccionar otro. Después de la descripción, antes de empleado ID, necesitamos especificar la fecha, hora, recepción. Ese campo, fecha, hora, recepción, se genera de forma automática. Mientras que fecha, hora, la fecha, hora, la fecha, la fecha, el usuario puede especificar ese valor. Listo. Para permitir la selección de fecha, podríamos crear un campo de texto común y corriente, un JTEX fiel. Pero existe, a ver, estoy ubicando aquí, ya, hay un componente para seleccionar fechas en Java, en una interfaz gráfica basada en Swim. No recuerdo el nombre de esa librería, la ubicaré. Ehm, DaySelector Swim, Java Swim, DatePicker, Introduction, Java Swim. Ehm, a ver, ¿cómo se ve la interfaz? Este es uno personalizado, tiene esta apariencia, pero, bueno, se debe permitir seleccionar la hora y fecha. Ehm, a ver, este es un componente personalizado, o, sí, es un código escrito a mano. Bueno, yo sé que hay otro que es una librería. Voy a buscar entre la JTEX Picker. Es este. JTEX Picker se puede descargar desde aquí. A ver. Veamos a ver qué ofrece esta librería. Tiene página oficial jdatepeaker.org. Permite seleccionar también la hora. A ver, Source Downloads Issues. A ver. Donde estará la documentación, que únicamente, que también se pueda seleccionar la hora. Voy a ir hasta el repositorio. Esto es acá en Maiden, Github. Edit, JTEX Picker, Panel, Jota Time, 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 Integration, Change, Formatting, Update. A ver. A ver. ¿Qué podríamos hacer en esa parte para validar que el JTEX Picker? JTEX Picker, Time, Selection. Busquemos entre las imágenes. Voy a colocar aquí Java. Para que quede más específica la búsqueda. Entonces. A ver. Al parecer solo permite seleccionar la hora. A ver. Ok. Intentaremos con este componente hacer esa inclusión. Primero, que se permita seleccionar la fecha y luego la hora. Entonces. Ubicaremos en Maven Central. Maven Central. Aquí. Ubiquemos JTEX Picker. Aquí está. La versión más reciente de 2010. Porque hay dos versiones. JTEX Picker. Esta cual es. De 2014. JTEX Picker. Y se llama Zoom Component. Quiero echarle un vistazo. A los componentes que ofrece. Aquí la paleta de componentes de Swing. JTEX Picker. No hay nada que nos pueda servir. No. Entonces. ¿Cómo se debería agregar ese componente? Quizás desde el mismo código. Nos lleva a la misma página que vimos hace un momento. Listo. Listo. Entonces. Coloquemos aquí. Fecha. Aquí escribamos LBL Le podemos asignar A ver ¿Qué pasó aquí? Tenemos un nuevo Jlabel Le damos LBL Servicio Fecha Entrega Y el texto será Fecha Entrega Listo Coloquemos los dos puntos Al final Guardamos los cambios Y podríamos hacer un commit Del logro Alcanzado Hasta este momento Agregación De campos De creación De un servicio Ok Necesitamos Agregar La librería Nosotros ya Tenemos aquí La inclusión En Maven Vamos a copiarla Y abrimos El archivo El archivo Puede ser Desde Desde aquí mismo O desde IntelliJ En el POM En el archivo POM.xml Incluimos Esta nueva Dependencia Refrescamos Refrescamos Presionamos Sobre ese botón De Maven Listo Ya está Existe la manera De agregar Más elementos A la paleta Dice Add component Ok Y aquí Nos permite Especificar Una clase Voy a ubicar J Date No aparece No 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 aparece Add component De palette Cada Aquí podemos Seleccionar La categoría Sería la categoría De Components A ver El archivo POM.xml Se supone Que ya Está Actualizado Ahí está El J Day Picker Veamos El uso Básico De la Librería Nos dirigimos A Github A ver Si encontramos Por aquí Un ejemplo De código No No hay Nada Solamente Capturas De pantalla En el código Fuente Aquí está Main Está Org Y seguramente Por aquí Se encuentra Date Picker Date Picker Que es Es un Data Panel Y Data Panel Es Este Data Panel Es un Date Component Es Esto Y Date Component Es Básicamente La Interfaz No es Más Entonces Si nosotros Utilizamos El J Date Picker Tendríamos Que especificar Esta Este Nombre De paquete Entonces A ver Si es posible Alcanzar Ese Objetivo Agregar Al Listado De Componentes Ese Nuevo Componente Aquí Dice Import Yard Que opciones Tenemos Workspace No aparece Nada Can Add Component Escribamos Aquí Date Picker Y aquí Está Aparece Únicamente Son dos Clases La Clase Cuál es La Diferencia Entre Ambos La El Nombre El Uno Es la Implementación Utilicemos El Util A ver Que pasa Not Found Dice Que no Encuentra La Clase Y Si Le Indicamos Que Queremos Agregar Un Yard Desde El File System Nos Permite Seleccionar Un Archivo Descarguemos El Yard De Forma Individual De La Página Oficial Por aquí Aparece El Botón De Descarga Download Nada Desde Maven Repository Aquí Podemos Descargar Este Archivo Yard De 41 KB Voy A Almacenar Ese Archivo Yard En La Carpeta Del Proyecto En Una Carpeta De Proyecto Entonces A Copiaré La Ruta La Ruta Absoluta Listo En Esta Carpeta En Esta Carpeta Realizaremos El Almacenamiento De El Archivo Ok Aquí Esta J Date Tan Tan Listo Nos Interesa Agregar El J Será El Panel O Este Picker Intentemos Con Esta A Ver Que Pasa No Aparece Nada En Otras Secciones A Ver Tan Selection Tab Order No No Se Ve Nada Si Intentamos Agregar Un Componente Tampoco Vale Vale Escribamos Aquí Window Builder Ad J Day Picker Palette A ver Si existe La manera De agregarlo Directamente En el En el Panel Ad J Calendar Voy a Visualizar Este Video J Calendar Si permite agregar La Fecha Aparentemente La fecha y hora Descarga El Archivo Esto Viene Con Varios Elementos Esta es una Demostración Y Para agregarlo A Window Builder Básicamente Tiene que Agregarse Como Librería Un YAR External J Buris Agregamos Una Categoría Me Salte Una Parte Entonces Debemos Descargar El Archivo De Librería Y En el Java Window Path O A Través De Build Path Configuramos El Build Path En Libraries Básicamente Se Deben Agregar Todos Los Archivos Que Integran Listo Entonces Vamos a Seguir Cada Uno De Esos Pasos Voy A Dejar Hasta Aquí Y Ya Continuaremos En El Siguiente Video Para Que Esto No Quede Tan Extenso Deja Gracias.